La gente me pregunta, doctor, ¿cuáles son los síntomas de piedras en la vesícula? Miren, piedras en la vesícula o cálculos biliares es una condición muy común y dentro de los síntomas que más llaman la atención está el dolor abdominal, que es el principal síntoma, vamos a decir. Es un dolor que se produce mayormente en la parte superior derecha del abdomen, justo debajo del costado, pero también ese dolor puede producirse en la región retroexternal, o sea, detrás del hueso que nosotros tenemos en el pecho. El dolor por piedras en la vesícula también puede irradiarse a las escápulas, sobre todo a la escápula derecha o a los hombros. Ahora, si ese dolor se acompaña de fiebre, de muchas náuseas, de vómitos o de dificultad para sentarse, para estar en una posición específica, entonces es importante que tú acudas a la emergencia o llames a tu médico para una consulta porque hay que resolver esa situación. En muchos casos se resuelve operando a la persona, o sea, estripando la vesícula. Entonces, te repito, si tienes fiebre, si tienes mucho malestar, náuseas, vómitos o eso afecta tu capacidad para trabajar, entonces es importante que hables con tu médico. Soy el Dr. Otilio, sígueme para más consejos de salud. ¡Gracias! ¡Gracias!